Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión estamos en otro combate de Pokémon Espada y Escudo El día de hoy como todos los días les traigo un equipo completamente diferente, igualmente recuerden que todos los días les traigo el ID de los equipos que estoy utilizando Para que ustedes también los puedan utilizar, así que va a haber bastante variedad e igualmente van a tener bastantes equipos para poder utilizar Hoy vamos con un equipo bastante interesante la verdad, con este Zapdos que ya saben que es una locura de Poké, con la valla maranja que sinceramente no sé su efecto pero probablemente recupere vida Traemos a Cresselia, traemos a este... ¿Qué variante eres de Dragapult? Pregunta seria Ok, es una variante de Fuego Fatuo, no es tan extraña, un Blaziken de Baton Pass que trae en esta ocasión seguro de habilidad que puede funcionar o espero que funcione bastante bien Miren, miren, vamos a comenzar contigo, contigo y... contigo, probablemente Bien, sí, vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión con este equipo, espero que bastante bien El video de ayer no fue necesariamente de lo mejor que digamos, pero hoy vamos a buscar wins, hoy vamos 100% a buscar wins, amigos Así que estén bastante preparados, preparadas, preparades y como se sientan más a gusto Que hoy vamos a ganar, fuck, maldita sea, yeah ¿Cuál es este? Agua siniestro Bueno, es tipo mucha siniestro, nada que ver con lo que dije Miren, vamos a tirar de reflejo porque... sí, porque sí, básicamente porque sí Va a cambiar, cosa que está bastante interesante Uy, 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 la que te va a caer, padre, la que te va a fucking caer De verdad, no tienes la más remota idea de la que te va a caer, ¿sabes? Vamos con Mofa Le voy a mandar el objeto, le voy a... quitándole el... bueno, le pude haber quitado directamente Pero no quiero que meta Trick Room, lo más seguro es que meta Trick Room Y francamente no quiero Trick Room Que va a ser demasiado... uy, uy, ojito, ojito Hoy alguien se despertó inspirado Vamos con Truco, 100%, vamos con Truco Vamos a quitarle ese objeto del demonio Y vamos a dejarlo listito, 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 ¿saben? Incienso lento, mineral evolutivo Siendo completamente sinceros, no es que me sirva para absolutamente nada tampoco Pero al menos... él está mucho peor, ¿saben? Él está francamente mucho peor Vamos ahora con... Choque anímico, la verdad, no creo que le llegue a quitar demasiada vida Pues no, es decir que... básicamente nada Aunque no está tan mal el hecho de que le baje el ataque especial Lo único verdaderamente malo es que se va a olvidar la Mofa Y se va a acabar el reflejo Y no voy a hacer absolutamente nada Voy a ir con otro choque anímico Porque la verdad, no creo que se vaya a tirar de nada que recupere vida Va a atacarme, 100% Bien, y esto creo que lo sé por... Simple cuestión de que... Que yo tirase Mofa era demasiado obvio ¿Saben? Demasiado obvio El único malo que al final estaleó bastante... Al final estaleó demasiado el tema de... Sí, lo estaleó bastante y eso no es muy Gucci que digamos, amigos Bien, es la hora de brillar de Blaziken ¡Blazikenny! ¿Recuerdan la primera vez que vieron a Blaziken en el anime? Era una locura Yo me acuerdo perfectamente de la primera vez que vi a este poke En la liga de la segunda generación que de por sí me encantaba Yoto Y cuando lo vi y ese pibe sacó un poke que nadie más conocía Que literalmente no existía Fue una maldita locura O sea, ver por primera vez A este Blaziken Cuando jamás había salido Y era como que... Sorpréndete No, no me hagas esto, por favor Bueno, lo único bueno es que con temas de impulso Al segundo impulso ya estoy con la velocidad igualada O sea, básicamente ya tengo la misma velocidad que debería tener Sino el de este Ahora, si llego a meterme un tercer impulso Ya estaría más 1,5 Entonces voy dos niveles por detrás Con esto, ¿saben? Es medio complicado, pero bueno Ok Perfecto Estoy igual Estoy en la velocidad base que debería estar ¿Saben? De hecho Siempre es una... Traemos seguridad Creo que ya lo había comentado Siempre es un... Algo muy interesante, la verdad Saber el tema de mis estadísticas Muchas veces no lo sé Soy una variante full PS Full velocidad Así que... Soy tremendo bulky ¿Saben? Miren Si voy con maxi ciclo No importa en realidad O sea, no hay ningún efecto Bueno, hay un efecto secundario Que me aumenta la defensa especial Lo cual me puede llegar a interesar Pero no sé realmente hasta qué punto O qué tanto ¿Saben? Ok, vamos Por cierto, creo que todo mi equipo es shiny No sé Saben que yo los equipos los consigo de japoneses Pero por lo visto Todo el equipo es shiny Close combat No hay mucho Es... Es... Focusage 100% es Focusage Lo único bueno Es que en este instante Soy más rápido que... Que él Ya soy más rápido que él ¿Saben? Y aparte también está el sol Lo cual digamos que es un poquito agradable Para nosotros Ok, ya soy más rápido que él Así que... Ya voy a... Ya voy a... Voy a hacer cositas Ya voy a hacer cositas Se vienen cositas Diablito sonriente Diablito sonriente No odian a las personas que dicen Se vienen cositas Nunca se vienen cositas Sigue siendo más rápido que yo En teoría No debería serlo Hasta donde tengo entendido A más 2 de velocidad Ya debería neutralizar el estar paralizado Hasta donde yo tengo entendido No debería haber sido más rápido que yo La verdad Creo No estoy 100% seguro Pero... Vaya Es... Lo que yo supongo Ahora estoy a más 5 de velocidad Más 2 de ataque Más 2 de velocidad Y más 1,5 de defensa especial Entonces Estoy muy Muy fuerte O sea Estoy muy Muy fuertote Soy más rápido que Zapdos Soy más rápido que Zapdos Maldita sea Soy más rápido que Zapdos Creo Estoy a más 4 de velocidad Debo ser más rápido que Zapdos Saben Me encantaría Ser más rápido que Zapdos Estaría muy Puede que lo juegue bien Puede Uuuu No lo jugó tan bien Señores Muy close Eh... Ok 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 Ah Tenemos posibilidades Uy Esto es perfecto Bien Bueno Me habría encantado quedarme con este Blaziken con vida Sinceramente Habría sido Demasiado Bueno para mí Pero No siempre Se puede Ganar Ahora No nos queda otra más Que confiar Una vez en la vida Una sola vez en la vida Recordemos que no trae Evio Light Entonces Sus defensas Realmente no están tan potenciadas Eh... Lo único verdaderamente malo es que No sé si me lo cargo La verdad Nah ¿Saben qué? Soy ¿De qué estoy hablando? Soy un Fucking Dragapult Eh... Soy un Fucking Dragapult Uno Dos Listo Ahí está Está bien Está muy chulo este equipo Está muy 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 chulo este equipo Blaziken Me gusta bastante Es un Blaziken Bulky Eh... Bueno Fast Bulk Porque es rápido Pero con bulk ¿Saben? Así que tiene todo en uno Es todo lo que podrías desear Y más Seguir combatiendo Y aparte Eh... Trae la habilidad Que lo vuelve súper rápido Eh... Trae corpulencia Que le da el ataque Que no tiene Por así decirlo Y le da más Y le da defensa ¿Saben? Y aparte tiene para aumentarse La defensa especial Entonces Es una variante Muy completa De hecho Puedo aumentarme Prácticamente Todas Las estadísticas Y eso está Muy Muy cool De verdad Muy cool Eh... Me convendría Comenzar de vuelta Con Datos ¿Qué hace la valla? ¡Oh! La valla Aumenta la defensa especial Y este es Defensivo Es Especial Interesante ¿No? O sea Este es Hiper defensa especial Valla Maranga Defensa especial Está Muy bien Saberlo Vamos a empezar igual Blaziken De vuelta No Creo que Voy muy bien Si voy Con los mismos Pokés Y se le puede sacar Un provecho Realmente Interesante Una parte de mi Piensa que Zapdos Por Eh... Celestila Y Porque Zapdos Medio le podría Bueno También le pego Super eficaz A este Y de hecho Le tanquearía Demasiado bien A este Tapofini Y le podría Pegar super eficaz A Riyabum Eh... Tal vez a los otros No les podría hacer Realmente mucho No sé Me gusta Creo que Dragapult Es fuerte Está muy bien ¿Saben? Eh... Pero igual Yo confío en que Blaziken Pueda Solventar Todo el combate Por El mismo Así que... Así que... Ok Miren Vamos a iniciar Tirando El truco El truco Eh... Se viene el truco Se viene el truco Ojo 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 Con el truco Que se viene Tengo que Espalda Y no sé Que sea Choices ¿Qué me estás contando? ¿Qué? ¿Qué me estás Contando? ¿Qué diablos Me estás Contando? ¿Eh? Ahora sí Te vas a comer Algo Muy O esto fue Un movimiento What the fuck Moment Pero si no Puedo utilizar Nada más ¿Qué carajo Va a ser Si Truco Lo tenía Ah... ¿Cómo carajo Funcionó eso? Debería estar ¿Cómo carajo Cambió De movimiento? Pregunta Seria ¿Cómo Diablos ¿Cómo Diablos No Pregunta Seria ¿Cómo Diablos Cambió De movimiento? Eso sí Es muy What the fuck Moment No Esto es real ¿Cómo Diablos Cambió De movimiento? Ok Yo tengo Su choice Scarf Eh... Lamentablemente Eh... No lo... No es que... No puedo Cambiarlo Ok 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 No entiendo No tengo No tengo de verdad La menor idea De qué carajo Está pasando aquí No me gusta No me gusta El problema Es que Ok No está bien Pero realmente No está tan mal No es De lo peor Que me podría Pasar Esto en Definitiva No es Lo peor Que me Podría Pasar Por casualidad No creo Que realmente Me sirva Pero ¿Saben qué? Es que ni siquiera Me sirve Siendo choice Scarf Es que en realidad Ni siquiera Me sirve Siendo choice Scarf O sea Ya Trae la hierba Única Gran variante Gran Grandísima Variante De Celestila La verdad Yo soy Una persona Muy fanática De esta variante De Celestila Es una variante Demasiado buena Es una variante Exageradamente Buena ¿Saben? Ok No sé Qué movimiento Vaya a tirar Espero Francamente No sé Qué espero Francamente No sé Qué espero ¿Cuál sería La peor? Bueno Le podemos Estalear Lo máximo Que pueda Maxiciclón 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 Vamos a decir Que le estaleamos Durante Dos turnos El Ok 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 Está bien Se va a aumentar Ahorita el ataque especial Lo cual le va a dar Muchísima más Potencia Ok Le queda Un turno De No me gusta Tanto No se va a terminar Pero bueno No me gusta Tanto Porque lo tengo En Choices Karof ¿Saben? Tengo Choices Karof Este Poké Miren Vamos a tirar Dynamax Y vamos A tirar Maxi Barrera Necesito Estalearle El Un turno De Necesitamos Estalearle Un turno Del Bueno El turno Que le queda De Dynamax Para que al menos No tenga tanta potencia Ese Tajo aéreo Y aparte Tenga alguna Probabilidad De fallar Y en dado caso De que no falle Pues vaya No me pegue Como con 130 de potencia Y si me pega Se activa El seguro De habilidad Lo cual Le podríamos sacar Alguna clase De provecho Ok Recordemos que No De que me lo cargo Me lo cargo O sea Igual Y hasta soy Más rápido ¿Saben? Por el tema De Del Ultra Bueno Del impulso Impulso Creo que Soy Más Rápido Uff No sé Si esto es Nice O no Eh Puede que sí Estaba Bastante Gusteado Estaba Bastante Bastante Gusteado Entonces Ahí hay un poquito De De miedo ¿Saben? Un poquito Un poquito De miedo Ya Eh Bueno Por el objeto Que trae Siempre se llama Mover de último Siempre Mi gran Dilema Porque es un Gran Dilema Es que no le quito Demasiada Vida Truco Se 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 fue Al diablo El El Fucking Impulso What the Fuck ¿Por qué es tan complicado Ir en contra De un Ahora No tiene El más mínimo Sentido Nada de lo que pueda Hacer ¿Saben? De verdad No lo tiene No tiene Sentido Porque ahora Estoy a más Cuatro De velocidad Más Cuatro Les recalco Y soy más Lento Que un Esto Probablemente Soy más lento Soy Más Lento Lo entendemos Lo comprendemos Oh Nice Vamos a Agradecer Al de arriba Al de arriba Señores Al de arriba Let's go A ver Le queda Le queda un poke Me quedan dos Estoy a más seis de velocidad Pero no importa No importa No importa Igual No sé Qué tanto Me convenga Blaziken De final Porque estamos En variante Bulky Entonces No está tan mal No está tan mal Como Como parecería No está tan mal Como podría parecer ¿Saben? No está tan mal No está Francamente Tan mal Ok A ver Ok Ok Él sabe Que aquí Me lo cargo Así que Ya no se puede Gustear Él Perfectamente Sabe Que aquí Me lo cargo Soy Variante Bulky Oh Dios Esto es Ah Creo que La jugada Era tirar Instantáneamente El relevo Saben Instantáneamente El relevo Era literal Ah La jugada Era relevo Así instantáneo Le pasaba El a más seis De velocidad Y Siendo Choice Scarf Creo que Lo One hit Es one hit Probablemente sea one hit Si no es one hit Eh Pues Qué triste Pero En el único instante Donde pensé Que me podría servir Un Grimmsnard Choice Scarf No Me sirve Esto es Lamentable De verdad Lamentable Y bueno amigos Aquí les Muestro El ID del equipo Por si lo quieran utilizar Traíamos a un Cresselia Que es una variante De hecho la que utilizamos Hace no mucho Un Hippodon Blaziken Pudimos Haberlo jugado Bastante Mejor Siendo Completamente Sincero Con ustedes Grimmsnard Es que Fue súper Random De verdad Fue súper Random Pero bueno Dragapult Y Zablos Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo puedan apoyar Compartir Comentar Suscribirse al canal En dado caso De que no lo estén Recuerden que subo video Todos los días Para que no se los pierdan Y todos los días También Les estaré trayendo Nuevos equipos Aquí al canal Me despido Hasta pronto Y adiós Amigos Chao Chao